Mi siguiente invitado es el licenciado Amet Tuñón, el ex subadministrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP. Atención porque ellos han firmado un convenio marco de cooperación con el Instituto Conmemorativo Gorgas para Estudio de la Salud. Amet, buenos días. Amet, buenos días. ¿De qué va este estudio y cómo va a servir a que nosotros tengamos un mejor aprovechamiento de nuestros recursos acuáticos? Amet, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están periodistas? A ver, ¿de qué va este convenio marco y qué se está buscando con este convenio junto con el Instituto Conmemorativo Gorgas? Sí, mira, este convenio marco que se hizo entre el Instituto Gorgas y la Autoridad de los Recursos Acuáticos, que fue firmado por la licenciada Flor Torrijos, por ARAP, y Juan Miguel Pascual, el director del Gorgas. Los objetivos fundamentales, los objetivos fundamentales que estamos buscando de este convenio es el fortalecimiento de la cooperación efectiva y el desarrollo de planes de trabajo en conjunto, en conjunto. Más adelante les voy a explicar eso de por qué se está trabajando en conjunto. orientados a la investigación científica, capacitación, educación ambiental, conservación e integración de todas las informaciones de ambas entidades. Además, el convenio establece la colaboración en temas relacionados con la calidad de agua, bien ensayos de toxicidad, experimentos de microcosmos asociados a especies de importancia acuícola y pesquera, investigación de los contaminantes asociados con la actividad agrícola que influyen en el comportamiento y la ecología de organismos que habitan en los cuerpos de aguas salobres y dulces, entendiéndose aguas salobres, las aguas de los esteros, las aguas que están combinadas con el mar. Desarrollar tareas en conjunto de investigación y diagnóstico que incluyan análisis de comportamiento, contaminación y asociación de la agricultura, entre otros aspectos. Miren, dentro de los objetivos de este gobierno, liderado por Nisto Cortizo, está la unidad de todas las entidades del gobierno que trabajen en conjunto. Que no se haga como en todos los gobiernos anteriores, que cada entidad del gobierno es una isla aparte. Eso no funciona. Estamos viendo que en conjunto el gobierno, todas las entidades y también algunas entidades de la empresa privada, nosotros hemos podido echar para adelante y con pandemia y todo lo que ha sucedido y hemos seguido trabajando. Este convenio, muy importante, porque ahora nosotros asociados con el Instituto GORGA, podemos hacer los análisis de toxicidad. Recuerden, recuerden, cuando se da el caso que hay peces muertos en los ríos, peces muertos en los esteros, crustáceos, todo tipo de animales marinos y acuáticos, nadie se hace responsable por los análisis de esos pesticidas, insecticidas. Bueno, ahora vamos a trabajar en conjunto con ellos para hacer estos análisis y tomar decisiones de quién los ha soltado o qué se puede hacer para contrarrestar que estos insecticidas y toxicidas no vayan. Ahora con ellos vamos a hacer ese match, ese conjunto. Así podemos trabajar mejor y nunca se había hecho. Nosotros tenemos un laboratorio. La LAP tiene un laboratorio en Bacamonte, que es la estación de maricultura. Ahí va a ser el centro para todos estos estudios de toxicidad. Miren, en esta reglamentación de la ley 204, que hemos estado por todo el país, todos los pescadores dicen que la pesca en las orillas de los ríos, en las orillas de los esteros, ha bajado. Y la semilla de camarones, los pequeños alevines, también ha bajado. Hay que investigar eso para ver si uno de los problemas más grandes es que todos esos tóxicos que caen a la orilla de esos ríos, a la orilla de esos esteros, es el problema que ha bajado tanto la pesca y parte de la agricultura en esas zonas. Además de esto, este convenio va a unir mucho a los científicos de ambas partes. Porque ustedes se preguntarán, los televidentes, ¿qué tiene que ver el Instituto Gorgas con la ARAP? Si la ARAP es cuestión de peces, de camarones, de agricultura. Señores, existe una íntima relación entre los dos. Porque el Instituto Gorgas tiene grandes científicos y nosotros tenemos buenos técnicos. La unión de esos dos buscará soluciones a muchos problemas ambientales, de genética, de ese del microcosmo que se está hablando ahora, que el microcosmo es que los pequeños pececitos que comen pequeñas partículas de plástico, eso pasa a otros peces más grandes y puede hacer mucho daño a los humanos, eso está en estudio. Bueno, el Gorgas es especialista y nos puede ayudar en esto. Así es. Esa es la idea fundamental de todo el gobierno de Nito Portillo, trabajar todos en armonía, en conjunto, para poder echar para adelante este país. Así es. Don Ahmed Tuñón, subadministrador del ARAP, así que ya saben, este nuevo convenio con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Enfermedades Tropicales. Don Ahmed Tuñón, gracias por la información comercial. Gracias.